Tomás el hielo, ¿no? 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 En el mar de iguala Y la mata pobre a la tarde de una esta chari No sé que seré un silenare si cada conquistador Vamos a todos serán las calles prensí Y a todos los que se caí va a tener iguala Y como dice, mi nena bien te cubrí No sin duda, no sin duda Socorapare y huaraña Chingamá al palaka Pa, Ibañay Limpó guaranye Mi Chiquitlipo guaranye Me llego mi v connectos, toé Va a cantir el borracha Te amo y al cardanar Saludos, para cambiar un poquito de ritmo, me están pidiendo poquitas cumbias por ahí. Cumbias, claro que sí, se los vamos a comprensar con mucho gusto. Me están pidiendo la llorona, dicen que por aquí sale la llorona, a ver si es cierto.